¿Qué es la Unión Europea? 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 propia de su región o país. Y estos ciudadanos crezcan entendiendo que deben evadir el bombardeo ideológico que va transformando y que deben identificar lo malo de ese bombardeo ideológico de manera clara. Estos señores es socialismo. En el caso de Hungría, que vivió el proceso revolucionario en ambas versiones, la versión nacional socialista y la versión comunista del socialismo real, ellos tienen muy claro ese tipo de realidad y por eso defienden tanto su unidad territorial, defienden tanto sus esquemas culturales de su sociedad, defienden tanto a la familia y por lo tanto la libertad individual. Por eso es que ese eje es lo único que puede darle a nuestros países la respuesta. Al final, todo está dentro del marco del nacionalismo. Nacionalismo conformado por sociedad fuerte gracias a familias entendidas en su necesidad de individuos bien formados.